¡Suscríbete al canal! Fumando, volando, sin nave, armando la calle con malos modales Estamos por encima, tú sabes, subiendo el nivel botella de Black Label Fumando, volando, sin nave, armando la calle con malos modales Mi nombre nunca en un contrato, mi mano en la cara de todos esos chivatos Esa loca araña que parece un gato, yo paro el partido y no tengo silbato Con Crie Manelo en la busca del fajo, ya que tú no vienes a darme el trabajo Me río de las multas que hay en mi cajón, fumo ave cremina y así me relajo Quiere que le des bien duro, sin miedo, sabe que rompemos el juego Los buenos, la calle fue nuestro terreno, nos colocamos con vuestro veneno Mami, dame todo, que me voy hoy y cuando vuelva no me digas que me amas Ella es una loca, consigue todo lo que quiere, pero yo no sé quién se lo paga Ando jodiendo, tú sabes, ready en la calle, en la casa, en los bares Fumando, gring, caramel, malos modales Que Dios te bendiga y que no te apuñales Buscando los dólares, que no se acabe Bebiendo a los homers, soñando en un hammer Hago que la niña se enfade, si me fumo veinte, si debo jarabe Estamos por encima, tú sabes, subiendo el nivel, botella de Black Label Fumando, volando, sin nave, armando la calle con malos modales Estamos por encima, tú sabes, subiendo el nivel, botella de Black Label Fumando, volando, sin nave, armando la calle con malos modales Al tipo no quiero pero, sigo siendo el mismo ferro, endemoniado y callejero Pa' ser sincero, cada cien amigos, uno es verdadero Esto me sienta bien, como el porro mañanero Y lo tengo callao' desde que llegué con las nueve tres ceros Pa' uno bueno, pa' uno malo, pa' uno loco, pa' dos raros Mierda, ahora quieren colabo, no estamos en regalo, les va a salir caro Clásico y bueno como la crítica, el puro y potente como la amnesia Dos mil letras son diabólicas y con mi flow provoco ataques de silencia Hoy si freno en plato, todo terreno, aquí no se intermido, en los calles, maldad Seguimos en el juego las putas pa' luego y nos sobran los huevos si quieres que rea Al hablar flaco, no quiero contrato, si quieres hacer trato, bájate pa'ca En el anonimato te cazamos, sapo, aquí expló pa' rato y van a respetar Soltamos bombas como en palestina, hierba nos sube la adrenalina Van a capas de puta en mi esquina, pa' que te haga bukaque sin vaselina Se juntaron tres locas, algo se cocina, pa' que hablen de espaldas, to' esos gallina Esto es la matanza que recrimina, pa' enfermo del tras traigo su medicina Quiero salud pa' más familia, dale a la mami, me indecen que salga del ghetto En fin lo deja sin un happy meal pa' gozar mi libertad como debo, esa falla va militar Pa' facilitar el juego, sabe lo que quiere, también sabe lo que quiero Esa monito, hágame tú primero, pero si me la encuentro por la calle me la llevo Tengo el talento, las ganas, las ideas más claras que el agua que bebo Tu dama en la cama pensando si vuelvo mañana o me quedo pasándome el juego Mi gente sabe muy bien lo que quiero, que daría la vida por ser el primero Pero me lo quiero curra, porque yo no disfruto abarcar goles si no hay portero Fuego contra tus murallas, confío en que puedes, por eso te rayas Lo quiero, tú y no tengo casi nada, lo que tengo ahora es lo que no me dabas Sabes que damos la talla, por eso ganamos todas las batallas Porque tenemos agallas, por eso vamos a acabar con todas las medallas Bajo a la calle con un flosicópata, esto es puro reclandestino 930 te ponemos en órbita, fumo, mato, ranes, escribo pepinos Bajo a la calle con un flosicópata, esto es puro reclandestino 930 te ponemos en órbita, estamos en la calle desde que nacimos Bajo a la calle con un flosicópata, esto es puro reclandestino Bajo a la calle con un flosicópata, esto es puro reclandestino Bajo a la calle con un flosicópata, esto es puro reclandestino